Fantastic Show presenta Billie Eilish se quitó la ropa por esta razón La cantante y compositora Billie Eilish Con tan solo 18 años de edad Se ha convertido en una reina de la música Y una gran influencia para millones de fanáticos Ya que además de esperar con la letra de sus canciones La creadora de Bad Guy Ha desafiado los estándares de belleza Impuestos por la industria del maquillaje Y otras industrias en sí Billie Eilish estrenó un cortometraje Dirigido por ella misma En la cual desafió las críticas y comentarios Que ha recibido sobre su apariencia Tanto física y su personalidad Tanto como sus creaciones El cortometraje titulado No hay más responsabilidad Tiene una duración de poco menos de 4 minutos En los cuales ella cuestionó a quienes Opinan sobre su música y su forma de vestir La cual ha llamado la atención por estar compuesta Por prendas bastante anchas Con lo cual la cantante buscaba esconder su cuerpo Y evitar así ser sexualizada por bastantes personas Algunas personas odian lo que me pongo Algunas personas lo alaban Algunas personas lo usan para avergonzar a otros Algunas personas lo usan para avergonzarme Afirma esta manera Billie Eilish en aquel cortometraje Dicho video fue estrenado por primera vez En un concierto de artista de 18 años que dio Billie Eilish dejó en claro Que pese a todas las críticas Ella sería fiel a sus gustos Sin responsabilizarse por lo que otros opinen Así que mientras siento sus miradas Su desaprobación Sus suspiros de alivio Si yo viviera por ello No sería capaz de moverme nunca Afirmó de esta manera En el video Billie Eilish aparece con una enorme sudadera negra Va deslizando poco a poco el cierre Hasta quedarse con una delgada blusa De color negro con unos tirantes Por lo cual mostró con bastante orgullo Su figura con una protesta femenina Billie Eilish en un millón de ocasiones Ha sido avergonzada en las redes sociales Bastante veces por su cuerpo Por lo cual lanzó un reclamo Y este ha sido el resultado El cuerpo con el que nací ¿No es esto lo que querías? Si me pongo lo que es ¿Cómo no? No soy una mujer Si me despongo de mis prendas Soy una cualquiera Se le escucha decir a la cantante Mientras se quita la blusa Pa' quedar sumergida en un estanque de agua Billie Eilish se realizó Cuando tenía tan solo 17 años Y circularon algunas fotos Las cuales apareció usando una camiseta blanca Con lo cual se resaltaron bastantes comentarios De sumamente mal gusto Por lo cual en las redes sociales Sus fanáticos empezaron a defenderla Después que la cantante cumplió 18 años Compartió en las fotografías Donde se le ve disfrutando De un par de vacaciones No disfrutó el agua Usando solo su traje de baño Tal como cabría de esperar Sin embargo Esto también provocó comentarios De quienes la criticaron sin dudarlo Según ellos por mostrar demasiado El cortometraje de Billie Eilish Publicado en esta plataforma de YouTube Se colocó en los primeros lugares De tendencias con más de 9 millones de vistas En tan solo pocas horas Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de esto? Déjamelo saber en la sección de comentarios Y recuerda Suscríbete a este canal Dale like Y compártelo con todos tus amigos Y si te gustan los videojuegos El anime Y el manga En la sección de la descripción De este video Habrá dos enlaces Que te enviará mi canal de YouTube Llamado Y CartoGamer En el cual todos los días Estoy subiendo un video De acerca de uno de sus tres temas Y el segundo enlace Te enviará mi canal de Twitch Llamado también CartoGamer En el cual prácticamente Todas las noches Avistaré tanto aquí Tanto en mi Twitter Que también lo tienes en la descripción De este video Cuando empezaré A hacer una transmisión en vivo En ese canal Allí te espero Yo soy Carto Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós